En Veracruz, México, ocho policías, entre ellos un comisario, enfrentan cargos por la desaparición de tres jóvenes. Sus familias denuncian que los oficiales los detuvieron y que no se supo nada más de ellos. Lamentablemente, este no es el único caso de jóvenes presuntamente desaparecidos por policías en ese estado. Raúl Torres está en la Ciudad de México con los detalles. Los policías detuvieron, arrestaron y esposaron a otros policías. Ocho policías municipales del municipio de Papantla, en Veracruz, fueron acusados de la desaparición de tres jóvenes. De acuerdo a diferentes testimonios, presuntamente subieron a tres jóvenes a las patrullas. El pasado 19 de marzo, Alberto Cruz, Noé Martínez y Humberto Morales fueron arrestados. Los padres de los jóvenes aseguran que hubo testigos que vieron cómo los policías se los llevaron, pero no los entregaron a las autoridades. Piden justicia, que esto no se quede así, que se haga responsable. Los policías arrestados no han declarado qué fue lo que pasó. Los padres exigen su presentación con vida. Gente que ha desaparecido, que nos apoyen, que no tengan miedo. Pero este no es el primer caso. El 11 de enero pasado, en Tierra Blanca, Veracruz, cinco jóvenes, cuatro hombres y una mujer, fueron arrestados por policías estatales. Desde entonces, están desaparecidos. Nosotros lo único que pedimos es que nos regresen a nuestros hijos sanos. También fueron arrestados ocho policías. Según la investigación, los uniformados entregaron a los jóvenes a un grupo criminal que los habría asesinado al confundirlos con sus rivales. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, prometió justicia y que no volvería a ocurrir, pero ocurrió. Esta activista contra el crimen dice que, según datos oficiales, el 35% de los policías del estado reprobó los exámenes de confianza. Los policías tienen que presentar sus exámenes y quien reprueba tiene que ser dado de baja. Mientras ellos siguen a la espera de sus hijos. Las autoridades de Veracruz no dieron a conocer si hay indicios sobre cuál fue el destino de los tres jóvenes desaparecidos la semana pasada, pero sobre los cinco jóvenes desaparecidos en enero, hace poco más de un mes dieron a conocer que encontraron restos de dos de ellos, lo que les hace suponer que están muertos. José. Raúl Torres, desde México. Por el momento, la policía estatal de Veracruz tomará el control de la vigilancia en ese municipio. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.